Siempre hay algo para todos de lo que disfrutar en Australia y es por esto que en el vídeo de hoy os traemos 10 cosas increíbles que debes conocer sobre Australia, el país de los canguros, gran belleza natural y una gran diversidad cultural. ¿Por qué debes venir a conocer Australia? ¡Suscríbete al canal! Si no estás pensando en venir a vivir aquí o simplemente te encantaría venir de vacaciones a Australia, estamos aquí para ayudarte a cumplir ese sueño. ¡Empezamos! Australia es un país inmenso en cuanto a extensión y cuenta con más de 25.000 kilómetros de costa, arrecifes de coral, innumerables parques nacionales, una flora y fauna únicas y un paisaje que cambia bastante dependiendo del estado en el que te encuentras. El primero de los datos que te sorprenderá es que la mayoría de la población vive en la costa, ya que el resto del país es zona desértica. Toda la extensión del desierto ocupa un 40% del territorio, así Australia es el continente más seco habitado del mundo. Se calcula que en total el 70% del territorio continental recibe menos de 500 milímetros cúbicos de lluvia al año. Obviamente esto afecta de forma negativa en el medio ambiente, provocando importantes sequías y mayor riesgo de incendio. Dato número 2. Australia es la isla más grande del mundo y es también el sexto país más grande en cuanto a superficie. Concretamente su superficie es de 7.741.220 kilómetros cuadrados. Es incluso más grande que Europa sin contar a Rusia y un poquito más pequeño que Brasil, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que ocurre cuando miras el mapa de Australia es que las ciudades parece que están cerca las unas de las otras, pero la realidad es que están a miles de kilómetros de distancia. Australia tiene una fauna especial y única, el 90% de las especies autóctonas no las podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo. Algunos ejemplos de esto son los canguros, los gualabís, los koalas, el dingo, el demonio de Tasmania, que está en peligro de extinción el pobre, el hornito rinco y equinda, siendo estos dos últimos los únicos mamíferos del mundo que ponen huevos. Este país no tiene muchas montañas altas, de hecho la más elevada mide 2.228 metros y se llama Monte Kosciusko que se encuentra en Nueva Gales del Sur o New South Wales. Este es conocido por sus pistas de esquí y rutas de excursión y aquí encuentras fauna y flora autóctona del lugar. 5. Australia tiene más de 8.200 islas repartidas en tres océanos diferentes, el Antártico, el Líndico y el Pacífico. 6. Si eres una amante de la playa y de las olas, este país es un paraíso para ti, ya que su costa cuenta con más de 25.000 kilómetros de longitud y tiene más de 10.000 playas. 7. La economía de Australia es una de las mayores economías de mercado del mundo, con un PIB de 1,72 trillones, siendo así la catorceava economía mundial en 2022, habiendo estado 26 años sin entrar en una recesión económica. Su economía está basada mayormente en el sector servicios, pero a este le complementan otros como el sector minero, por ejemplo. 8. Hay una gran cantidad de camellos aquí en Australia, se calcula que un millón. Y esto tiene una explicación. Y es que en el siglo XIX se importaron muchos camellos desde Arabia Saudí. Y este, como aquí en Australia no tiene ningún depredador, se ha ido reproduciendo a sus anchas por todo el territorio de Australia. Australia cuenta con la carretera nacional más larga del mundo, y esta se la conoce como Highway 1. Esta red de carreteras bordea toda la costa del continente australiano, conectando así todos los estados, y tiene una longitud de 14.500 kilómetros. Más de un millón de personas la utilizan cada día. El monolito más grande del mundo se encuentra aquí, y es conocido como Ayers Rock o Uluru. Se encuentra en el centro de Australia, en el territorio del norte. Este es una de las maravillas naturales más fascinantes que ver en Australia, con casi 4 kilómetros de longitud, 2 kilómetros de ancho y casi 400 metros de alto. Este es un lugar sagrado para los aborígenes y es patrimonio de la humanidad. Y hasta aquí nuestros 10 datos curiosos, pero por aquí os vamos a lanzar un dato extra. ¿Cuál creéis que es la pizza favorita de los australianos? Déjennos en comentarios cuál creéis que es la pizza favorita de los australianos. ¿Cuál es, David? La pizza favorita de los australianos es... ¡Con piña! Pues sí, contra todo pronóstico, la pizza favorita de los australianos es la pizza con piña. Bueno, contra todo pronóstico, according to... Porque aquí van al revés del mundo. Exacto. Así que no me sorprende. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. ¿Conocíais algunos datos de los que os hemos contado? ¿Y cuál de ellos os ha sorprendido más o dejado con la boca abierta? Dejádnoslo en los comentarios. Y también dejadnos un comentario si querríais parte 2, ya que si no este vídeo se haría muy largo porque podríamos estar todo el día contándoos cosas interesantes sobre Australia. Dejadnos en comentarios un emoji de un koala para que nosotros sepamos que queréis parte 2 de esta serie de vídeos sobre curiosidades de Australia o de cualquier país al que vayamos a viajar pronto. Bueno chicos, muchas gracias otra vez, nos vemos el próximo domingo y recuerda... ¡Quien bien te quiere, te hará viajar! ¡Chao! 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 Eh... ¿Desde así? ¡Diez! 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 El monolito más grande del mundo se encuentra aquí! En Australia hay un montón de camellos, ¿Se calcula...? ¡Diez! Vale, di 8... ¡Diez! 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 No risa, no, risa no, va! ¿Por qué no se le importaron? ¿Por qué no se le importaron? Nadie le importaba... ¡Pfff! Me mando en la risa, va! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Véin! ¡Diez! 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 De 3.000 caballos en 2022 a más de 14.000 en 2022. ¿Te caes? Y se llama Monte Cosisco. ¿Por qué se ríe? Que se dio a Isina. Cosisco. Es Luqui. Caciesca. Dale, vas. Va. Bien. Una flara. ¿Pero qué dice flara? ¿Esto afecta negativamente en el medio ambiente? ¡Pero espera! ¿Conocíais algunos datos de los que los... ¿De los que os hemos... Hay mucho que juntas. Seguro.